Nos encontramos tras el encuentro comercial, el primero. Gilda, se llegó el día, el día pasó, vino mucha gente. Digamos, fue un gran encuentro comercial ganadero en La Pampa, ¿no? Sí, un gran encuentro comercial, un encuentro con la familia, con los amigos. Muy contentos, me parece que el día acompañó, el martillo acompañó. Y bueno, me parece que pudieron disfrutar de la hacienda, que era lo que a nosotros nos interesaba mostrar. Siempre el cabañero dice, bueno, yo creo esto para que se multipliquen los campos, para que se multiplique en la provincia. Pero hoy se va a multiplicar en la región, en el país ganadero. Digo, vinieron y compradores de distintos lugares del país, ¿no? Sí, un poco lo que a nosotros nos interesaba era que la hacienda pudiera pasar el límite de La Pampa. En algunas oportunidades hemos vendido y ha ido para Mendoza, Santa Fe. Pero bueno, queríamos eso, que los animales de La Pampa puedan pasar la frontera y poderse distribuir por todo el país. Bueno, detrás de este remate hubo una previa, un armado, digamos, un pensamiento de lograr esto. Bueno, ahora un poco ya ha logrado este primer objetivo, esta primera ronda de remates, ¿no? Sí, ya ha cumplido este objetivo, ya estamos pensándolo en el año que viene. No sé si pudieron apreciar en los piquetes del fondo, que ya están los toritos del año que viene. Con muchas cosas para mejorar. Podemos crecer mucho más y hacer las cosas mejor. Creo que esta fue una experiencia bárbara, con mucho esfuerzo. Y bueno, la idea es que el año que viene salga mejor. No me puedo quejar de cómo no fue, la verdad, vino muchísima gente. Y bueno, nada, pensando en el año que viene, en preparar los animales y poder llegar a un nuevo objetivo. Hoy, los vientres, que es, digamos, una parte esencial, porque tiene futuro eso, para tus clientes, para los clientes de ustedes, tuvo una agilidad muy importante, digamos, a la hora del martillo. Los toros también, pero se notó mucho por la mañana, ¿no? La verdad que teníamos mucho temor del tiempo que nos iba a demorar el martillo con las hembras, porque eran muchos lotes. En un momento pensaron en hacer el martillo a través de los corrales. Y bueno, nuestro asesor genético, Juan García, y algunas otras opiniones de gente que realmente sabe esto, nos dijo que nuestra hacienda merecía pasar por la pista. Y bueno, la verdad que fue rapidísimo, porque teníamos programado empezar a las 11 y terminar a la 1, y en una hora se pudieron vender todas las vaquillonas. Así que muy contentos, y la verdad que los precios, muy buenos. Un debut con éxito, que no es poco, digo, para estar evaluando este final del cortijo, para este 2021, ¿no? Sí, sí, más allá de las vaquillonas, también el resto de los animales que presentamos llegaron a un muy buen precio. Y bueno, se vendió todo, que eso también es algo positivo. Y además, se estrenó porque ustedes decían, bueno, vamos a ver la dinámica de la gente viendo los toros, en los corrales, en la tribuna, cómo nos podíamos manejar todo, pero creo que todo estuvo, digamos, a la altura de un evento de esta naturaleza, ¿no? Sí, teníamos un poco de temor del movimiento, por ser la primera vez que lo hacíamos, pero bueno, la verdad que la gente de Fuentes nos ayudó muchísimo, nos agilizó muchísimo, y sobre todo nos enseñó también cómo llevarlo a cabo.